Mire, señora Rosique, yo puedo subir a esta tribuna como mujer, como parlamentaria, como sanitaria y como afectada para hablar sobre la atención que se da a la mujer en la prevención del cáncer de mama y en el tratamiento de la misma, con estas gafas y sin las gafas. Lo mismo que se suben a esta tribuna con camiseta y nunca he oído decir que fuera improcedente el venir con la camiseta, nunca lo he oído a ningún grupo socialista, incluso del Carteja, ya lo mismo he puesto ahí en la tribuna. Por lo tanto, no ofendo a nadie, simplemente mi intención era una intención de educación sanitaria, era precisamente mandar un mensaje tranquilizador a las mujeres que tienen que hacerse una mamografía, que reciben la carta y que van asustadas. Yo no sé si usted iría muy alegre, pero normalmente en el mayor porcentaje las mujeres van con miedo a ver qué es lo que puede pasar. Y he terminado mi intervención también con otro mensaje positivo de prevención primaria. He empezado y he comenzado con positividad en el mensaje desde esta tribuna y desde ese motivo puedo ponerme las gafas o lo que crea conveniente siempre y cuando no escandalice a su señoría. Yo creo que ha quedado claro que en el mes de septiembre ya se realizaban dos proyecciones en cada mamá, en esta área 2 y en el área 8. De hecho, lo mismo que usted ha dicho, que a usted le hicieron una y que no estaba radiólogo, pues yo tengo conocimiento de señoras en el área 2 concretamente, no le daré al 8, que conozco, que se le hicieron dos proyecciones de mamografía en septiembre y otra señora, también del área 2, que se le hicieron en el mes de enero. Por lo tanto, quiero que se quite esa incertidumbre de que a las mujeres no se les está haciendo lo que se tiene que hacer. Pero, por otra parte, si uno estudia la epidemiología del cáncer en la región de Murcia, Murcia Salud, si es que está todo en internet, si es que hoy día es poco a lo que no se puede encontrar, hay que saber también buscarlo. Bueno, no he visto ningún dato en este informe del año de mayo de 2012, un último informe de epidemiología de la situación del cáncer de mamá en la región de Murcia, donde diga que en las áreas de salud 2 y 8 de Cartagena ha habido más muertes por cáncer de mamá porque no se ha llegado a un diagnóstico precoz en el programa de prevención. No lo hay. Y usted no lo ha podido decir en esta tribuna porque no lo tiene, porque no es cierto, porque no existe. Por lo tanto, lo que sí le puedo decir que sí dice es que la incidencia del cáncer de mamá, donde más se da precisamente, es en el área 1. Es donde más se da, donde menos se da en el resto de áreas y donde más se da es en el área 1. Yo creo que la petición ya la tenían contestada ustedes. El otro día se decía a mi compañera que estaba obsoleto ya lo que estaba debatiendo. Bien, pues yo creo que la respuesta ya se le dio, se le ha dado varias veces de que se estaban haciendo las dos proyecciones mamográficas, de que eso no ha influido en la epidemiología ni en la mortalidad de las mujeres del área 2 y del área 8. Y, señor Pujante, usted no ha entendido nada. Perdone que le diga. Pero es que no es lo mismo la prevención que la atención a una sospecha de patología. ¿Usted sabe cuántas mamografías se hacen en los hospitales públicos de esta región por sospecha de patología? Pues bastante, muchas menos que por la prevención. Si tuviéramos que poner mamógrafos, pues se nos quedarían pequeños ahora mismo todos los hospitales y los servicios de radiología. Y es que, aparte de eso, en la estadística, en los estudios, en todos los expertos dicen que la prevención es mejor hacerla como se está haciendo. Si lo voy a repetir, si tenemos el mejor programa de prevención de cáncer de mama, es la mejor manera de citar. A lo mejor, señora consejera, hay una anotación que me ha pasado una compañera, que yo la voy a decir aquí en esta tribuna. Y es que, a lo mejor, en el área 2, pues si esa participación era menor, podría ser o bien porque las mujeres no conocen el idioma y a lo mejor, claro, pues se le manda la carta en español y no sabe lo que le estás diciendo. O bien también porque ese mamógrafo móvil que va al resto de áreas, pues también la mujer lo tiene mucho más cercano y le es mucho más fácil acercarse a su centro de salud, que es donde normalmente se pone la unidad móvil del mamógrafo. O bien que dirigirse a un centro hospitalario, a un centro sanitario, que a lo mejor le causa un poquito más de respeto y le da más miedo. Y solamente, pues, agradecer su presencia y yo, pues, espero que esto haya servido, pues, para que las mujeres pierdan el miedo, se haga la mamografía cuando reciban la carta y cuando estén fuera de ese tramo de edad y tengan cualquier sospecha, que acuden a su médico de familia, que rápidamente se les va a atender. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Lorenzo. Y no para la consejera, señora Palacios. Tenemos que ver el fuego.